Zona Deportiva Hoy los técnicos que más suenan para dirigir la selección nacional de Guatemala a partir del mes de mayo son Horacio Raúl Cordero, que actualmente dirige a la Universidad de San Carlos, y su compatriota argentino Iván Franco Sopeño, quien dirige actualmente al tricampeón nacional comunicaciones. Hoy vamos a presentarles el perfil de Horacio Cordero. Horacio Cordero llegó a Guatemala para dirigir a Municipal en 1993. El hombre nacido en Buenos Aires, Argentina, tuvo un gran éxito con los rojos en aquella época. De hecho, los llevó a un título nacional en la temporada 1993-1994 y en dos ocasiones estuvo muy cerca de ser campeón de la CONCACAF. En 1994 quedó tercer lugar acá en Guatemala y en 1995 en Costa Rica logró el subcampeonato. Horacio luego dirigiría a la selección nacional de Guatemala en la eliminatoria hacia Francia en 1998. Sin embargo, se quedaría eliminado en la fase de cuadrangulares en donde Costa Rica y Estados Unidos avanzaron al hexagonal. Pero cabe mencionar que fue una eliminatoria muy dura para los chapines, dado que no pudieron jugar en casa por aquella lamentable tragedia del Mateo Flores en 1996. Luego fue a la selección TICA en donde no tuvo una exitosa gestión en la eliminatoria mundialista. Sin embargo, logró ganar con ellos la Copa UNCAF de 1999 que irónicamente se celebró acá en Guatemala. Horacio luego volvería con Municipal y en el clausura 2000 evitó el pentacampeonato. En el campeonato de comunicaciones ganando su segundo título con los escarlatas de forma dramática gracias a un gol de Carlos González. Y luego en la apertura 2001 ganaría el bicampeonato con el equipo rojo. Tras sus títulos 2 y 3 con Municipal, Horacio se fue a incursionar al fútbol griego, en donde no le fue bien con el Paz Joanina. Y luego volvería a Guatemala, en donde Roberto Arzú, el presidente crema que siempre estuvo obsesionado con todo lo que viniera de Municipal, en un acto predecible, contrató los servicios del técnico argentino para su club. Esta fue de las últimas que le salió bien al hijo del exmandatario de la República y Cordero ganó un bicampeonato con los cremas en el 2002-2003. De las temporadas 2005 al 2007, Horacio Raúl dirigió en Xuchitepeque y luego se fue a El Salvador, en donde en el 2007 se fue a dirigir a Luis Ángel Firpo, club que llevaba cuatro finales consecutivas perdidas y siete años sin levantar la copa. Y Cordero les consiguió el octavo título en su historia. En la temporada del 2008 vendría de vuelta para dirigir a Municipal, que los sacó campeones en el clausura 2007-2008, ante los cremas, su cuarto título con Municipal. Y en la apertura 2008-2009 perdió la final ante Comunicaciones y Elma Rodas. Luego Cordero tuvo un paso por Xelajú Mario Camposeco y actualmente dirige a la Universidad de San Carlos, equipo que en la actualidad está realizando quizás el mejor torneo en la historia de dicha institución. Y bueno, después de presentarles el perfil de uno de los dos técnicos que más suenan, el de Horacio Cordero, la próxima semana tendremos el Iván Franco Sopeño. Estamos con el doctor Brian Jiménez, presidente de la federación. Doctor, pues para que prácticamente nos confirmes que más o menos por ahí va la línea hoy de la federación, buscar un técnico que esté en el medio y obviamente pues que la responsabilidad se da a partir de que termine el torneo, o para que no les afecte su situación actual con los clubes. Sí, bueno Jerry, yo creo que lo más importante es que el comité ejecutivo analizó, pues cómo se encuentra el torneo, como tú efectivamente dices. Sigue latente también todavía lo de Daniel, pues lógicamente es un técnico que ha tenido éxitos en México. Hoy por hoy los dos técnicos argentinos que están dirigiendo acá en Guatemala, pues también fueron propuestos en el comité ejecutivo, los vimos con muy buenos ojos, basados en un análisis precisamente de no poder contar en estos momentos con los jugadores para hacer ya alguna planificación. Sí, porque el torneo va... Exactamente. Y muy complicado. Va rapidísimo, sí, y está muy apretado. Está muy complicado, no queremos afectar a ningún equipo, queremos colaborar con la Liga Nacional. Sabemos que son tres, cuatro meses que nos quedan para preparar a nuestra selección mayor y aprovecho también para que la afición deportiva también comprenda que lejos de cualquier situación vamos a hacer nuestro mejor aporte, nuestro mayor esfuerzo también, porque esta selección en esos tres o cuatro meses tenga la mejor preparación para ir a enfrentar al torneo de un caso, con el sueño de clasificar nuevamente a la Copa de Bola. Exactamente, y la prioridad también viene porque como estamos ya muy cerca justamente de esa próxima competencia oficial que es Don CAF, que el técnico conozca ya el entorno, que sepa a qué jugadores acudir y bueno, que no venga alguien realmente ya contra la marcha por el poco tiempo que haya para esa competencia. Eso efectivamente creo que es lo más importante de lo que acabas de mencionar, que podemos entender que hay uno o dos equipos que pueden ser la base y que vengan a complementar a estos jugadores. Hoy por hoy nosotros debemos, debemos, y el técnico que agarre las riendas de nuestra selección, conforme nuestra selección, con lo mejor que tenemos en Guatemala, los que estén trabajando mejor, los que estén en mejor actividad y los que más destacados estén, porque eso creo que nos va a permitir nuevamente lograr el pase hacia la Copa de Bola. Exacto. Bueno, doctor, qué bueno que van ahí en la línea, pues, que consideran y ojalá todo le salga bien. Muchas gracias siempre. El doctor Brian Jiménez estuvo con nosotros acá en Zona Deportiva, presidente de la FedeFut, hablando de este tema de técnico, que es el que todo el mundo se está preguntando. Volvemos con más en Zona Deportiva. ¡Gracias!